En este mes de las madres y por ser el aniversario de Suzuki, se vienen grandes descuentos para todas aquellas personas que quieran acceder a su motocicleta. Estamos de aniversario, queremos invitar a toda la gente de Barranca Bermeja para que se acerque a distribuir al motocentro Suzuki en el Parque Uribe y aproveche que solo con la cédula, sin papeleo, sin cuota inicial, sin codeudor, puede adquirir su motocicleta, cualquier tipo de motocicleta, desde las más pequeñas hasta las gamas altas que manejamos nosotros. El convenio con las fuerzas militares es otro de los grandes beneficios que tendrán las personas que hagan parte de esta institución, así como las afiliadas a Cofenalco. Estamos invitando a todas las fuerzas militares para que aprovechen un super descuento que tenemos con el Plan Héroes, es el 10% de descuento, el mayor descuento que hay en todo el mercado para motocicletas, los tienen todas las fuerzas militares, INPEC, Ejército y Policía Nacional, bienvenidos acá a Motocentro Suzuki. Para todas las personas que de pronto dicen, ay me sacaron, yo no me tienen en cuenta, todos esos empleados, en este momento que estén afiliados con la caja de compensación Cajazán, tenemos un super descuento, tanto en motocicletas como en repuestos y en servicio técnico. Pero las buenas noticias no terminan aquí, para aquellas personas que están reportadas, también habrá la oportunidad de tener la motocicleta de sus sueños. Tenemos bonos de descuento para todas aquellas personas, lo hacemos efectivo al momento de la compra de motocicleta y todas esas personas, una excelente noticia, que estén reportadas en data crédito por el sector real, telefonía, vengan que podemos negociar, ¿cierto? Incluyen todos los independientes, todos los pensionados, todos los empleados que tengan algún tipo de reporte, de acá no salen sin su motocicleta. Así que no se pierda esta oportunidad y venga a Suzuki y adquiera su motocicleta.